Con el objetivo de mantener el orden durante los festejos deportivos para el próximo viernes durante el partido de la Selección Colombia, se mantienen las restricciones de la prohibición de motocicletas a partir de las 6 de la tarde. En el partido que juega la Selección Colombia contra la Selección Argentina por cuartos de final, el día viernes a las 6 y 30 de la tarde, la Administración Municipal pide un decreto en el cual se restringe la circulación y el parqueo de motocicletas por las vías urbanas del municipio. A partir del día viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado hasta las 5 de la mañana. Esta medida tiene una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, también tiene la inmovilización del vehículo que dura 5 días. El objetivo es que se siga manteniendo el orden en la ciudad y que se eviten accidentes de tránsito, sanciones e inmovilizaciones.